Quiero que bajes a la recepción y le dices a la señorita Dulce que estoy muy molesta porque el correo no ha llegado a tiempo y no quiero que vuelva a suceder. Dile que estoy enojada. Sí, señor. Por favor, gracias. La otra vez me tomaste por sorpresa. Ahora me tocó a mí. No se te ocurra volver a levantarme la mano. No. Por respeto a tu embarazo, no, no lo voy a hacer. Pero acuérdate que la vida da muchas vueltas. ¿Qué si haces? Quien crees que es tu enemiga te puede ayudar. Gracias por avisarle a don Genaro que Héctor me tenía cerrada. Ya sabía yo que como mueres por mi marido, me ibas a permitir que yo siguiera ahí. Te ayudé para beneficiar a Héctor, no a ti. Además, lo mejor que podía pasarle a Héctor es que desaparecieras de su vida. Es precisamente lo que yo quiero. No volver a saber de Héctor jamás. No te creo. Nada porque te conozco. Y sé que si por alguna razón te conviene, volverías a buscarlo. Bueno, pues si eso piensas allá tú, algún día te vas a arrepentir tanto de haber perdido a Héctor y va a estar conmigo. ¿Contigo? Ajá. Por favor, Elena. Tú no eres rival para mí. Hasta ahora no he conocido a una sola mujer que me pueda quitar al hombre que me interesa. Yo le voy a abrir los ojos a Héctor. Y así como te arrepentiste de haber perdido a Alejandro, va a ser muy tarde cuando te des de frente con la realidad y quieras recuperar a Héctor. Deberíso.